Damas y caballeros, este video que voy a grabar se va a mirar un poco oscuro porque lo estoy grabando en la naturaleza No tengo focos que me estén mirando, pero van a mirar una sombra que les va a platicar una historia muy chida Ok, no se la vayan a perder, pónganse a mirar este video, miren mi silueta, van a mirar una silueta pero van a mirar naturaleza Se mira oscuro el video, pero así es porque estoy en la naturaleza y pues ustedes saben, el teléfono pues dentro de las sombras graba así como oscurito Entonces ok, ya les digo pues, échense el video Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las aventuras de Noé Oigan, estoy en un lugar, yo solo, Fanny y las niñas se fueron al mandado, andan en el mandado, se fueron a comprar comida Y ustedes saben, esas cosas de mandado que pues uno ocupa durante la semana, verdad Yo pues aproveché para venirme a un lugar solo, ustedes saben, para conectarme con mi mente, acá hacer uno con mi mente No, no se la crean, hay veces que me gusta estar en un lugar así solo, donde no hay gente, que no hay carros Bueno, nomás hay carros, nomás el mío, verdad Pero donde no hay gente, que no hay carros, no hay ruido, nomás el yo y la naturaleza, vamos a decirle, verdad Y ya sé que suena como de locos, pero Cali en un día es muy divertido, miren Y hace tiempo, déjenme les digo, cuando yo y Fanny andábamos noviando, cuando éramos novios, obviamente, andábamos noviando, éramos novios Nos veníamos a un río, al Hiller River, así se llama aquí en Arizona, el río ese Nos veníamos a él y había una entrada por donde nos metíamos al desierto Es que, pues aquí ustedes saben, es puro desierto, había una entrada donde nos metíamos Y llegábamos a una parte que está así como estancada el agua, parece como un laguito Y nos metíamos ahí en un barquito inflable que teníamos Entonces, al tiempo dejamos de venir porque cerraron la entrada Hagan de cuenta, empezó a venir más gente, empezaron a tirar basura, a hacer cochinero Y pues como siempre, el gobierno cerró la entrada y pues ya no se pudo entrar, verdad Pero recientemente pasé por ahí, por esa carretera Y miré que habían quitado las barreras, los muros de contención, como se llaman, los quitaron Y ya había entrado otra vez Nada más que hay un bordo así muy alto para entrar Y no entra cualquier carro Porque antes yo me acuerdo que entraba un UFAN aquí en un PT Cruiser Y ahorita cuando me metí en la camioneta, sentí que la camioneta pegó de abajo Y la camioneta es un poco alta Entonces, qué bueno, la verdad que esté ese muro, esa barrera de tierra alta Para que no entre cualquiera, para que no vuelvan a hacer cochinero y lo vuelvan a tirar Hace años que no venía aquí, como les decía Y pues ahorita me lo volví, volví a encontrar la entrada y me metí Ya, qué relajante está, miren, déjenme abajo para enseñarles, ok Miren, para allá, como ustedes pueden ver, aquí está el agua estancada que les dije Pero es parte del Hiller River esto, ok Miren, aquí nos metíamos UFAN en el barquito inflable cuando éramos novios Acá bien románticamente, ustedes saben, ¿verdad? Uy, está grande, para allá, para donde estábamos apuntando con la cámara Se va lejísimos el río Y para este lado, como que agarra bajadita Hagan de cuenta, agarra bajada Y para allá no nos íbamos nunca, porque para allá como que el río vuelve a empezar a agarrar velocidad Y mejor nos quedábamos en esta parte aquí Ah, miren, allá brincó un pescado, ¿sí lo miraron? Mejor nos quedábamos en esta parte aquí, remando con nuestros remitos en nuestro barquito inflable Pues bueno, vine y me senté aquí, me traje un café de McDonald's, un café frío de sol de hielo Y pues aquí estoy, ¿verdad? Sentado tomándomelo No más, relajándome, hagan de cuenta Miren, para acá es puro desierto Para allá se miran unas montañas a lo lejos Y pues es desierto salvaje, hagan de cuenta Es naturaleza así como, así como creció, ¿verdad? Nadie la ha podado ni nada, entonces pues así está, miren Los arbolotes, aquí abajo de este árbol me puse porque hay sombra Y allá, ahorita cuando me vaya a ir, les voy a enseñar un túnel que la naturaleza hizo Es un túnel así como de, un túnel de, vamos a decir, como de pinos Que solos crecieron, pero formaron un túnel, ¿ok? Y está muy chido este túnelcito, ahorita le textilé a Fanny y le dije Fanny, ya volví a encontrar entrada para el río El día que quiera venemos, ¿verdad? Y pues ya me dijo que sí Entonces pues, miren, miren qué chido Pues acá para atrás está el, está la entrada Al agua, ¿verdad? Miren nomás, bueno, pues les decía Dejen, vuelvo a agarrar el teléfono con la cámara Les decía que ya volví a encontrar esta entrada Y ahorita estaba aquí conectándome con mi mente Haciéndome uno Y que me acuerdo, yo nunca les he platicado a ustedes La vez que yo esta fea Lidia Petunia, ¿verdad? A mi hermana Yo la robé por si no saben, soy un ladrón, soy una rata Entonces como nunca les he platicado a la historia Se las voy a platicar Esperen, me dejen, abro aquí la compuerta de la troca Y déjenme, subo y me siento aquí Pero primero que nada, déjenme, voy por mi café Y por mi... Bueno, dejé uno en la cajuela Pero aquí traigo otro adentro Bueno, este lo voy a dejar aquí Ya que en la cajuela traigo uno Bueno, déjenme, siento aquí A ver, vamos a poner aquí mi café Y vamos a sentarnos acá arriba Te lo voy a platicar de la vez que yo esta fea Lidia Petunia, ¿verdad? Mi hermana Pero si quieren déjenme dar vueltas para que puedan mirar el panorama allá Lo chido Esta historia toma lugar como... Hace muchos años éramos niños Pero se las voy a platicar porque Hasta el día de hoy me acuerdo del terror que sentí cuando me cachó Pues suele suceder que vivíamos en Guadalajara, Jalisco Y Lidia, éramos niños en aquel entonces Yo era un niño criminal, era un niño ladrón Todas esas cosas que me inculcaron en la iglesia apostólica de No robarás, no tomes lo ajeno Jesús te está mirando, todas esas cosas Yo no presté atención y pues yo era amador de lo ajeno, ¿verdad? Yo tenía como 5 años, iba en el kinder Entonces, Lidia Lidia es 4 años más grande que yo Es una viejita, ya todos saben, ¿verdad? Si yo tenía 5 años Lidia tenía aproximadamente 5 Lidia tenía 9 años, era una niña también, ¿verdad? Pero era una niña muy chambiadora Porque Lidia se consiguió un trabajo En la... En la tiendita local En el abarrotes local En un abarrotes que había ahí ¿Ok? En el pueblito donde vivíamos, en la pura esquina Y el trabajo de Lidia era todas las mañanas Iba y le daban un trapito Y limpiaba la leche, hagan de cuenta Todos los días llevaban leche a esa tienda De esa de sello rojo en galones Y le daban un trapito a Lidia Y Lidia tenía que limpiarla por fuera Para meterla al refrigerador Para que el refrigerador no se fuera ensuciar Y eso hacía nomás Y al final de su día Que se tardaba que una hora, dos horas en hacerlo Le daba a la señora 10 pesos Una moneda de esas grandotas Así que parecían centenarios Que estaban color oro alrededor Y plateadas del centro Acá una monedota grandota, ¿verdad? Pues le daban su monedón de 10 pesos Y Lidia las agarraba Y las echaba en su mochila El error de Lidia fue que un día Me mandó a mí a la mochila A sacar 10 pesos Para llevárselos a ella Y pues yo cuando abrí la mochila No hombre, hagan de cuenta Hasta brillaba dentro del monederío Que había Demasiada Yo creo que tenía ahí unos No sé, la verdad Dos millones de pesos En monedas de 10 pesos No sé cuándo tenía Pero bueno Cuando miré el monederío Ay, se me fueron los ojos Dije Lidia, el rico Y yo soy pobre Y pues el rico tiene que compartir Con el pobre, ¿verdad? Quiera o no quiera Entonces Pues ya le llevé Sol 10 pesos A Lidia Y me llevé 10 pesos Para mí también Pero Lidia no supo ¿Verdad? Entonces Pues bueno Lidia se gastó Sol 10 pesos No sé en qué se los gastó Y yo con mis 10 pesos Me compré un encendedor Y que ahora lo pienso ¿Y para qué quería yo Un encendedor? Pues no sé Pues me compré Un encendedor Y pues yo creo Me debe sobrar un poquito No recuerdo Qué más me lo gasté Pero sí recuerdo Que me compré Un encendedor A ver Sentí que algo me tentaba La camisa Dejen que me volteo No voy a hacer un culebrón Y sí saben que me senté Arriba de la caja Aquí porque pues Como voy a estarle Poniendo atención al teléfono No voy a estar mirando Al piso No quiero que me vaya Llegar una culebra Déjenle tomar café Porque se me está secando La boca Está haciendo mucho calor Aquí Pero ya se empezó A meter el sol Y este árbol Me está haciendo sombra Bien chida Y pues Sí está haciendo calor Pero ya no tanto Como mediodía Mediodía estaba haciendo Un calorón Pero no importa A mí me gusta esto Hagan de cuenta Aquí me siento completo Aquí me siento Me siento bien Si me quieren llevar a mí No sé Al centro de la ciudad A un evento A un concierto Algo así O me quieren llevar Al desierto A un lugar así Prefiero ir a un lugar así A mí me gusta lo salvaje A mí me gusta sentirme No sé Como chivo loco O algo así ¿Verdad? Dejen Le doy vuelta para allá Para que miren Otra vez A lo mejor ya se les olvidó El panorama Miren qué bonito está Le doy vuelta para acá Y miren Pues esto es lo que Ustedes están mirando ¿Verdad? Y esto es lo que yo estoy mirando Bueno Pues Hagan de cuenta Lidia me mandó Por eso el 10 pesos Le llevé sus 10 pesos Y agarré otros 10 pesitos Para mí ¿Verdad? Que eran 10 pesos De 3, 4 millones De monedas Que tenía ahí Pues nada Entonces Eh Ustedes saben Como dicen que Dios mío No me dé El nomás ponme Donde hay Yo solo agarro Hagan de cuenta Esa era mi súplica Antes de yo encontrar Ese manojón de monedas Era Dios mío No me dé El nomás dime Donde hay Yo agarro ¿Verdad? Y pues yo creo Lidia Era mi Dios Porque ella me dijo Donde había Y hagan de cuenta Que se me empieza a hacer Costumbre cada día Ir a agarrar Una moneda De 10 pesos Y 10 pesos Y 10 pesos El problema es Que en un mes Ya son 30 monedas ¿Verdad? Lidia lo tenía que notar Tarde o temprano Que su bulto no crecía Su bulto de monedas Y dijo que sí lo notó Que de repente Se empezó a fijar Como oye Es como que no estoy ahorrando ¿En qué estoy gastando? Y que empiece a espiar Su mochilita Nada más que Pues yo era mañoso Obviamente Yo sabía lo que estaba haciendo A mis 5 años Yo sabía que estaba robando Lo hacía escondidas Entonces era como Que no me mirara Y no me cachó Por mucho tiempo Donde se le empezó A sospechar de mí Fue que yo fui a la tienda Donde ella trabajaba Limpiando la leche Con una moneda De 10 pesos Y compré Otro encendedor Entonces No sé por qué Quería encendedores Pero ya tenía Colección de encendedores Tenía muchos encendedores Yo creo que era Piromaniaco No sé la verdad Entonces me preguntó Sí me acuerdo que Lidia Me preguntó Noé ¿De dónde agarraste Este dinero? Y me quedé así Según yo recuerdo Le dije Un amigo de mi papá Me lo dio Pero cuál Mi papá no tenía amigos Entonces Lidia No ¿De dónde lo agarraste? No Me lo dio un amigo de mi papá Me mandaron por un encendedor Y me acuerdo que me dejó ir Pues me fui y me escapé ¿Verdad? Con el encendedor Y el cambio Pues Se puso mañosa Hagan de cuenta Me puso así redada Como para atraparme Y un día Cuando empecé a sorrear Así para los lados Hagan de cuenta Mirando para que nadie Me fuera a cachar Me empecé a rimar a la mochila Y ya me estaba espiando Yo no sé dónde estaba escondida Pero me estaba espiando Y pues según yo Nadie me estaba mirando Que llego Y abro el cierre de la mochila Y en cuanto Y metí la mano Para adentro de la mochila Hagan de cuenta Como que ese era el Como que ese era el sensor Para activar la alarma No sé de dónde cayó No sé si se aventó Del techo de la casa No sé si se desenterró Del piso No sé dónde estaba Yo todo lo que acuerdo Fue que gritó Hacía un gritote Bien aterrador Gritándome Y era como Me acuerdo que aventé Un puño de monedas al aire Parecía así como bolo Cuando aviento Un puño de monedas Y los aventé al aire Y que trato de correr Traté de correr Pero ustedes saben Qué tan veloz puede ser Uno a los cinco años No era muy veloz Que me alcanza A agarrar de los pelos Y toda esa velocidad Que llevaba yo para enfrente Imagínense de repente Me jalan para atrás Paz Caí en el piso Y sa Saz Que me da dos Dos coscorrones Pero los daban Hagan de cuenta Así con el huesito No hombre Yo sentía que me perforaba La cabeza Cada vez que me daba Un coscorrón Dije Dije Me está matando Me va a abrir hoyos En la cabeza Para convertirme En arcancía Para guardar Sus monedas Adentro de mí Grité en mi desesperación Pero no Nomás me dio Unos coscorronazos Una patada Yo creo Una escupida Y una trompada O algo No me acuerdo Qué me hizo Pero sí me acuerdo Que me dio Unos coscorrones Bien recios Y vieron que Desde ese día Se dejaron De desaparecer Las monedas Desde ese día Lidia empezó A ahorrar Y ahorrar Y ahorrar Y pues No sé si todavía Siga trabajando Ahí limpiando la leche ¿Verdad? Pero según es sabido Está haciendo videos Para YouTube ¿Verdad? Y ya no trabaja Limpiando la leche Entonces yo creo Ya no le dan Monedas de 10 pesos La última vez Que fui a Puerto Peñasco Estaba ahí En la playa Nomás así Mirando lejos Y que me acuerdo Ay debería de cambiar Unos no sé Unos 500 pesos Y llevárselos En monedas de 10 pesos Ustedes saben Reembolsar el daño Hecho ¿Verdad? Pero pues No lo hice Se me pasó Entonces a ver Si para la próxima vez Que vaya a Puerto Peñasco O a México Le traigo unos 500 pesos En monedas de 10 pesos Ay pues ya les platicé La historia La vez que Lidia Me cachó robando ¿Verdad? Que terrible Que terrible hazaña La verdad No tanto el robo La verdad Porque pues era Placentero gastarme ese dinero Ustedes saben Yo lo necesitaba Ocupaba encendedores Horror cuando me cachó Oigan Ahora en la mañana Aparte de haber venido aquí Más en la mañana Tempranito Porque ahorita ya es tarde Ya son como las 5 de la tarde 6 de la tarde No así como las 6 de la tarde Fui al desierto Allá para otra zona Y me llevé unos rifles Y unas pistolas Porque fui a disparar Porque pues tenía ganas ¿Verdad? Hace mucho que no salí al desierto Y que me llevo un tanque de gas Hagan de cuenta Era un tanque que se le había dañado La válvula de arriba Entonces me lo llevé Para pues dispararle ¿Verdad? Dije vamos a destruir este tanque Hay que dispararle El tanque ya estaba vacío Pero hagan de cuenta Cuando le metí el primer disparo Con un R15 Que lo atraviesa de lado a lado El rifle al tanque Lo tenía ya bien lejos Lo puse lejísimos Y que se agarra dando vueltas Yo no sé de dónde tenía tanta presión Si se suponía que ya estaba vacío este tanque Miren aquí lo traigo todavía A ver déjenme de vuelta la cámara Miren Aquí es el tanque Miren Aquí están los hoyos del R15 Miren Ahí está uno Ahí está otro Y ahí está otro Todos esos otros golpes Que tiene de disparos Fue con un 22 Con un rifle 22 Ok Estos fueron los del R15 Aquí entraron tres Y por acá atrás salieron Miren déjenme de vuelta Por aquí atrás salieron Ahí pueden mirar los tres hoyos Dos salieron juntos Y uno salió aparte Pues cuando hagan de cuenta Cuando le disparé Y abrió esos hoyos Se volvió loco el tanque Daba vueltas Y tenía tanta presión adentro Y wow Me emocioné mucho Cuando miré eso Porque de haber sabido Que tenía tanta presión así Le había arrimado No sé Lumbre Algo así Antes de dispararle Para que explotaran Pero era de día No se iba a poder mirar mucho La lumbre Pero pues aún no sé Que ha estado divertido ¿Verdad? Lo grabé para las pistolas de Tachis Ese video Bueno Lo estaba grabando Para las pistolas de Tachis Pero como ya saben La cámara grandota Que Fanny tiene Tiene esa maña De de repente Apagarse Y borrar el video Y que se apague Y que me borre el video Me dio tanto coraje Con esa cámara Que la quería quebrar Pero pues no es mía Si la quebro Me la cobran ¿Verdad? Entonces pues ya Nomás me dio coraje Y por ni modo Se me perdió ese video Otras partecitas Que grabé Si las tengo Entonces yo creo Que las voy a subir A las pistolas de Tachis Y pues también grabé Una historia Para ustedes ¿Verdad? Aquí en las aventuras El de Noé De un accidente Que tuvimos con una vaca Pero ese lo vamos a subir Fanny lo va a subir Más al rato Entonces pues ahí Espérenlo ¿Verdad? Para que oigan mi hazaña Nuestra hazaña Que nos aventamos yo Y el Viro El Viro ¿Ok? Separado Separado No lo junten Es el Viro Pues para que oigan El accidente Que nos aventamos Contra una vaca Y pues ya miren Pues lo más eso Les quería enseñar La naturaleza Y les quería platicar Las hazañas Cuando fui ladrón ¿Verdad? Cuando mi profesión Era ser ladrón Y me cacharon Estaba volteando para arriba Porque iba pasando Un pajarote bien granote Pues mi historia Pues de cuando era ladrón Ya me rehabilité de eso Ya no robo Ahora pido Ahora pido dado Y si no me lo dan Se los arrebato Pero ya no robo Entonces pues bueno Ya los voy a dejar ir Para que ustedes también Vayan por su café al McDonald's Se vayan a un lugar Así calmadito Y se relajen un rato Miren alrededor Llévense un machete Si no tienen pistola Llévense un machete Porque hay mucho loco Y muchas víboras locas también Entonces pues ok Ya los voy a dejar ir Que tengan buen día Paciencia Disfruten la vida Coman cosas ricas Tomen mucha agua Manténganse hidratados Porque el que no toma agua Se le dañan los riñones Y pronto se muere Pero antes de morir Se sufre mucho Entonces tomen mucha agua Y que Diosito los bendiga No se la crean Que Diosito no los bendiga Pónganse a trabajar Para que prosperen No estén ahí esperando Prosperar por medio De súplicos y rezos Mejor pónganse a trabajar Y así si van a Progresar pues ¿Verdad?